De La Plata De La Ciudad de Chascomús, Provincia de Buenos Aires, Bajo Eléctrico El Maestro Charlie Palermo, fuerte de aplauso De La Localidad de Babio, Provincia de Buenos Aires, Bloca Traversa Pedro Pizzetti, fuerte de aplauso De La Ciudad de La Plata, Guitarra y Primera Voz El Maestro Emanuel Lazarte, fuerte de aplauso De San Miguel de Tucumán, en el violín Señor Benjamín Molina Chazarreta, fuerte de aplauso Somos los Chazas, muchísimas gracias Y nos vamos con las palmas de ustedes A ver, Chacarera A orillas del río dulce me robaste el corazón Corazón de picaflor que en tu trampita solo cayó Llevo un recuerdo querido de mi alma en un rincón Las palmeras, el canal, el ceibo en flor y el sauce lloró Donde se forma el remanso sea pasivo el temporal No hay remanzos en mi amor porque no hay onda tu vendaval Y el corrido milenario otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar No hay remanzos en mi alma en un rincón No hay remanzos en mi alma en un rincón No me olvido de la isla, la otra banda del canal Aromada con chañal en una tarde primaveral Algún día de dar flores el rosal que se secó Para entonces volverán a renacer los días de sol Volverá la primavera, brotarán chañal en la fe Con el llanto del crespi y el lento tren por el terapé Mejor río milenario, otra vez te vuelvo a hablar Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar Muchísimas gracias